hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal de remedios caseros en youtube en esta ocasión les voy a contar mi historia sobre la batalla con la h pylori por eso no había subido vídeos estos días porque había estado este en tratamiento contra esa bacteria con antibióticos me dieron todos estos y también tengo que tomar probióticos porque estos matan toda la bacteria buena y la mala y para eso necesitamos también probióticos los antibióticos que me dieron a mí fue amoxilina claritromicina con metronidazol los dos de 500 gramos y amoxilina de 500 gramos la amoxilina era de 1 a 5 días la claritromicina y el metronidazol eran juntos desde el día 6 al día 10 también por 14 días me dieron oveprazol que se baja el ácido que hay en la en el estómago para que se pueda curar si hay úlcera también investigue y el omeprazol baja ese ácido que se produzca pueden llegar otras bacterias y salirse de ahí entonces es recomendable que tomen probiótico que previene les ayuda para que no vayan a crecer mucho en caso de que haya otra bacteria que sea inmune a los antibióticos o ya que termine el tratamiento todavía van a seguir con el omeprazol y para esos días que está el omeprazol bajando el ácido pueden tomar los probióticos yo investigué que los más importantes que deben tomar son las bacterias bifidobacterias hay una que se llama bifidobacterium longum y lactobacillus boulardii que es otro de los muy recomendables para cuando se hacen ese tratamiento lactobacillus reuteri lactobacillus gasseri y saccharomyces boulardii entonces yo son estas las que estaba tomando por lo general nada más se toma una al día pero como yo estaba tomando antibióticos pues me las estaba tomando como tres horas después de los antibióticos y luego otra porque pues el antibiótico va a matar muchas de ellas ya que se acaban los antibióticos pueden usar nada más una al día y las pueden rotar porque cada una tiene probióticos diferentes y por lo general las que venden normal no traen traen mucho lactobacillus pero no traen como el lactobacillus reuteri o el saccharomyces boulardii que son de los más que los de los que más recomiendan entonces ahorita yo ya terminé mi tratamiento y este y ya voy a empezar a comer lo que las comidas que me ayuden para que no vuelva entre ellos va a ser jugos de brócoli jugos de repollo o col en especial el brócoli y los los brotes de brócoli son los más recomendados porque tienen un compuesto que detiene o elimina la h pylori también estoy haciendo me los remedios de sábila cuachalalate de papaya para evitar que para que se cure la úlcera si tengo alguna y para evitar que vuelva la bacteria esta bacteria es muy importante que que revisen porque muchas veces tiene un malestar estomacal dice no pues comí mal o así pero muchas veces se ha sido o gas o inflamación la mayoría son causadas por la h pylori es una bacteria que que hace que el ácido en el estómago baje entonces les causa todos esos efectos secundarios entonces si el doctor les si alguna vez los han diagnosticado con gastritis o sienten ustedes malestar ya que comen lo más seguro es que hay una alta posibilidad de que vayan a tener esa bacteria los números las estadísticas son que uno de cada dos la tiene entonces es muy alta la estadística a muchos no les causa problema pero pues si la tienen sería mejor tratarla y si tienen tiempo la pueden tratar con con remedios pero ya si les empieza a doler a mí ya me empezaba a doler el estómago y pues tuve que usar los antibióticos porque con remedios caseros va a estar difícil para que se muera como se elimine completamente esos los pueden usar antes de que les duela todavía y siempre asegúrense que que les hagan un examen a mí me hicieron un examen con el aliento pero hay diferentes exámenes y asegurarse que si sea eso no ustedes piensan que es acidez y hacen remedios para la acidez y realmente es la h pylori pues no se les va a controlar entonces siempre busquen la causa real y háganse ese examen para saber y si la tienen así ya pueden tratarla sabiendo exactamente qué es lo que es voy a estar subiendo más remedios y más consejos de lo que me está funcionando a mí espero se suscriban a mi canal para que estén al tanto y este nos vemos hasta la próxima gracias gracias